Buenas tardes, en el siguiente video propongo explicar cómo se elegirán a los candidatos de la Convención Constituyente. Como punto de partida, debo señalar que se aplicará el sistema DONT, que es el mismo que se aplicó en las elecciones parlamentarias pasadas y que es el mismo que rige para la elección de concejales. ¿En qué se traduce esto? En que se trata de un sistema proporcional, ¿de acuerdo? El sistema solicita que las personas se inscriban en listas y a partir de la proporción de votos que obtenga esa lista se determinarán las personas elegidas. Nosotros debemos considerar que el rango de constituyentes va entre 3 a 8 constituyentes por distrito. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Y acá veamos la siguiente imagen. Verán que existen 4 listas, ¿de acuerdo? Y estas listas tienen una determinada cantidad de votos, ya sean 5.000, 4.000, 3.500 y 1.000 votos. ¿Qué es lo que se hace? Debo determinar cuántas personas se eligen en ese distrito. En este ejemplo vamos a decir que se eligen 6 personas. ¿Qué se hace? En cada lista se divide el número de votos obtenido por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Si fuesen 8 constituyentes se hace este mismo procedimiento hasta llegar a la cantidad dividida por 8. De esta manera cada lista tendrá un producto de acuerdo a la cantidad de veces que fue dividido ese número. Luego se ordenan esos números o el producto de esta división de mayor a menor, de mayor a menor, hasta que en este caso se consideren los primeros 5, los primeros 5 números. Si fuesen 8 constituyentes se considerarán los 8 números. Si fuesen 3 los primeros 3 productos. ¿Qué se obtiene? Como se ve en este caso, la primera lista la primera lista tiene dos números altos. Si se fija, la segunda lista tiene dos números y la tercera lista tiene una persona. Por lo tanto, de esa operación se sigue que al ordenar esos números de mayor a menor, la primera lista elegirá a dos candidatos, la segunda dos candidatos y la tercera un candidato. La cuarta lista del ejemplo no tendrá representación. Esto es explicado de manera sencilla, puesto que no hemos considerado en el caso si existen escaños reservados, ¿de acuerdo? Si existen escaños reservados. Por ejemplo, si en mi distrito está un escaño reservado y son 5 personas a elegir, debería entonces efectuar la división por 4, porque ya un cupo va reservado para el pueblo indígena. Tampoco se ha considerado el caso de la lista en que las mujeres estén infrarrepresentadas. Entonces, de lo que acabo de explicar, deben considerar que existen correcciones que ya contemplan a los pueblos originarios y la segunda que tiende a asegurar la igualdad paritaria en la convención. Espero que esta breve cápsula les haya sido de utilidad y que les sirva para votar en conciencia en las próximas elecciones. Gracias. Gracias.